bueno qué tal mis amigos cómo están en este vídeo vamos a ver cómo instalar un radio con pantalla como vemos de aquí modelo 7010 es totalmente táctil amigos ya tenemos aquí el radio también viene con los dos sockets con los cables y también tenemos aquí también nos viene con un control para el volante y también tenemos el control que es manualmente y también tiene su respectivo manual lo cual aquí va a venir todas las conexiones para que ustedes puedan puedan ver cómo cómo va la instalación lamentablemente siempre vienen en inglés los debemos conocer bien bueno como tenemos aquí el primer socket vamos a diferenciar cuáles son los cables de los parlantes los cuales tenemos el plomo siempre el plomo va a ser para los parlantes derechos el plomo y el parlante derecho delantero y parlante trasero derecho para el lado izquierdo siempre va a ser los colores blanco para el parlante del izquierdo delantero y verde para el parlante izquierdo posterior o trasero y alguna vez que ya tenemos diferenciados los colores de los cables como van instalación también tenemos el otro software lo cual aquí tenemos que verificar y conocer que el negro siempre va a ser negativo también siempre en todo radio y viene un cable rojo lo cual es corriente con switch el cable rojo también tenemos el amarillo que ese va a ser corriente permanente este cablecito viene siempre corriente permanente de la batería este nos sirve para que en caso de que programemos nosotros la hora se mantenga el radio se mantenga siempre siempre configurado no se vaya a borrar ninguna de las configuraciones que hagamos nosotros también tenemos el cable este cable tomate este cable tomate nos va a servir para que ya que en algunos países es prohibido manejar manejar con viendo viendo vídeos entonces este cablecito es para el freno de mano ya que este recibe una señal de tierra y te sale un una señal te sale en la pantalla te sale que está prohibido ver ver vídeos mientras conduces también tenemos el cable azul el cable azul es para que se ocupa más para las antenas eléctricas ya que en algunos carros tienen antenas eléctricas entonces o también se le puede ocupar esta señal de 12 voltios que sale del radio se puede ocupar para el subwoofer o para los amplificadores de para los amplificadores de audio el cable verde y este cable verde y este café que tenemos aquí estos dos cablecitos es de pronto queremos instalar este radio con pantalla en y ya tenga en el volante los los controles ya no haría falta eso entonces estos dos cablecitos son para esta instalación lo cual en otro vídeo estaremos explicando como cómo se instala este control y cómo se conecta también estos estos dos cables que son muy importantes y por último tenemos el cable rosado el cable rosado es el que envían el que recibe la señal es una entrada de corriente de 12 voltios la cual al momento que ustedes ponen retro automáticamente se va a prender la cámara y van a poder visualizar en la pantalla sin necesidad de estar aplastando ningún botón listo entonces una vez ya conocido cómo cómo es la instalación de cada cómo para qué sirve cada cable vamos a proceder a la conexión y a las conexiones y primeramente vamos a colocar lo que se estos son los sockets lo que viene en la parte de atrás del radio colocamos de ahí y colocamos también el soque de los parlantes bueno también en este radio podemos observar que tenemos también entradas de vídeo y entradas de audio salidas de audio y entradas de vídeo ya que nos va a servir para la instalación de la cámara y también para las salidas para la la potencia en caso de que queramos poner audio también encontramos lo que es para la entrada para la antena y también siempre hay un elemento de protección que es el fusible lo cual en caso de que hay un corto algún circuito internamente del radio este se va a volar y va a evitar que se dañe cualquier otro objeto o otra instalación del vehículo y procedemos a instalar para este para esta prueba que vamos a realizar a este radio y hemos y hemos y hemos y hemos tenido preparado lo que es un parlante de la marca voice que son súper buenos también para audio son espectaculares suenan mucho mejor también tenemos lo que es una antena para que coja la señal y podemos podamos ver oír lo que la señal del radio y listo ahora si vamos a instalar bueno como les dije tenemos que primeramente observar cuál es el negativo y cuál es de las corrientes lo que es lo principal una vez distinguido cuáles son en este caso yo le voy a coger las dos corrientes porque no para comprobarle la corriente directa que va a ser como ya tenemos aquí tenemos un positivo y un negativo en nuestro banco de pruebas vamos a colocarle lo que es el positivo en corriente directa y en corriente con switch entonces también lo colocamos en negativo y vamos a ver cómo podemos observar ya se prendió el radio ahora lo único que debemos es instalar el siguiente elemento lo que es el lo que es los parlantes para esto vamos a colocar de igual forma en los cables que ya hemos dicho anteriormente en los cables que ya hemos dicho anteriormente en los cables de la los cables blancos y siempre van a encontrar una señal que que viene para los parlantes que es negativo el blanco con rayita negra y también tenemos el blanco puro blanco puro que es el positivo y como vemos ya estamos escuchando el ruido en el parlante ya podemos alzar volumen para que funcione correctamente el radio vamos a instalar la antena estas antenas es lo principal que debe tener todo el radio porque si no no les va a funcionar no les va a coger la señal listo una vez que ya hemos colocado la antena vamos a comprobar cómo funciona el radio y bueno amigos ahora vamos a ver la función que hace la antena entonces vamos a buscar una radio la cual ya está buscando vemos está funcionando correctamente el radio en lo cual este radio es muy interesante porque es táctil todo todo es táctil también tiene los botones a este lado que puedes alzar y bajar volumen apagarle recorrer es muy interesante ya que tiene estas dos funciones que puedes trabajarle mediante botones y también táctil también podemos ver que para configurar el idioma se puede aquí como vemos tenemos radio bluetooth usb también para la introducir alguna tarjeta de memoria la cual haces aquí también aquí es en donde puedes configurar 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 hasta aquí puedes configurar el idioma dependiendo por lo general está en español como vemos aquí tiene todos los idiomas para que tú puedas escoger y vamos a ver también tiene otra opción la cual en otro vídeo estaré explicando de cómo cómo funciona con el teléfono también este le puedes compartir la pantalla de tu teléfono para que puedas visualizar la visualizar los vídeos aquí en la pantalla y lo hemos instalado varias veces en otro vídeo estaremos viendo cómo programar el cómo programar el control ya que igual este control debemos configurarle porque es porque a veces viene a veces no viene configurado o a veces viene en desorden todos los todos los botones y también bueno también eso en otro vídeo estaremos hablando sobre cómo instalar una cámara de retro en un radio como estos espero que les haya servido este vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal y muy pronto estaremos subiendo más vídeos para que puedan realizar sus propias instalaciones y bueno amigos ese sido el vídeo de hoy pues no olviden suscribirse a nuestras páginas de facebook como Teinisec Pillar en donde vas a encontrar una gran variedad de productos chéveres para tu vehículo y en youtube nos pueden encontrar como Teinisec espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y darle like hasta la vista amigos